Quería presentar a Antonio Lucio, que aunque ha estado moderando antes una mesa, no ha recibido suficiente presentación. Él es licenciado de Derecho, es letrado en la Asamblea de Madrid desde el 91 al 2001 y de nuevo desde 2015 hasta la anterioridad. Entre 2001 y 2010 tuvo varias responsabilidades políticas, en especial la de director de la Fundación Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, entre 2006 y 2010, en las que promovió plataformas para la innovación como la Mesa de Movilidad de la Ciudad de Madrid y, en concreto, para el vehículo eléctrico, el Moveli Madrid. Y también es profesor de la Escuela de Organización Industrial de Movilidad Sostenible y Estrategias Urbana. Le hemos pedido que haga las conclusiones de la jornada y, una vez que él ya termine, pues nos despedimos. Y, de luego, antes de nada, ya decir muchas gracias a todos por su presencia y también a todos los ponentes, de nuevo, repetirles nuestro agradecimiento por haber participado en estas jornadas. Muchas gracias, Carlos. Son unas consideraciones que trataremos de poner por escrito un poco más elaboradas, pero, en primer lugar de todo, subrayar la importancia de una jornada en sede parlamentaria promovida por la sociedad civil, sociedad civil a través de una fundación europea y con la presencia de un medio de comunicación. Consideraciones muy previas que tienen que ver con una parte del contenido, porque hemos estado, quizá, manejando dos planos de reflexión. Con un plano de reflexión más general, más de contexto y, a veces, entrábamos en cuestiones más concretas, focalizando en qué pasa con nuestra industria del automóvil en relación con los objetivos de cambio climático y de salud y de movilidad y de otras muchas cuestiones interactuando entre ellas. En ese sentido, como cuestiones previas, puesto que ha sido un aspecto que se ha referido muchas veces, sería interesante recordar algo en lo que insiste Jeffrey Sachs, que es bien conocido por todos nosotros, comisionado del secretario general de Naciones Unidas para la Agenda 2030. Jeffrey Sachs siempre, respecto a las cuestiones que hemos hablado hoy, insiste en dos conceptos, el de hoja de ruta tecnológica y el de retroproyección o backcasting. Esto de retroproyección o backcasting es reconocer y tener muy pendiente que podemos fijar objetivos a largo plazo, y está bien, porque ese es el desafío, pero lo importante es, desde esos objetivos a largo plazo, sean 2050, 2040, 2030, aguas arriba, llegar hasta el punto donde estamos, hasta hoy. ¿Cómo conectamos los objetivos del 2040 con nuestro punto de partida? Ese es lo que llama el backcasting y retroproyección. Y, por tanto, eso exige hojas de rutas tecnológicas que den mínimas certezas a la inversión. La inversión que tiene que hacerse es enorme y, por supuesto, que hay niveles de incertidumbre y, por supuesto, que hay encrucijadas disyuntivas y hay una parte siempre imprevisible, pero tenemos que hacer un esfuerzo lo más importante posible en armonizar, en coordinar, en planificar. Las referencias constantes a las políticas públicas y, siendo moderador en la primera mesa, ha dejado entrever ese riesgo de canibalismo que puede haber en las actuaciones por los ciclos y los tiempos. Los ingreses lo tienen más fácil, los anglosajones, porque tienen dos palabras para diferenciar política. Una vez se hablan de politics, que es la lucha por el poder, mantenerse, echar, que una dosis homeopática o no homeopática de ello es competencia, es control, es crítica, es tensión, pero tienen el concepto de políticas públicas, de public policies. Y esas requieren tiempo, requieren ciclos, requieren mucha colaboración, mucha coordinación. Y en España tenemos un déficit en materia de políticas públicas, de gobernanza. Las políticas públicas son ciclos en los que hay un esfuerzo de planificación y de definición de medidas que nunca pueden ser perfectas, que en la implementación se van perfeccionando, apurando. Y es importantísima la fase de evaluación de las políticas públicas. La evaluación de las políticas públicas a veces determina una mejora y una visión mucho más importante. Y cuando resulta que veníamos siendo conscientes de que estamos muy verdes en el sentido de inmadurez en materia de políticas públicas, nos encontramos con un esfuerzo de acción pública descomunal, como es el que se nos enfrenta en términos de transición energética vinculado a tecnologías asociadas a nuevos modos de producción, a nuevos modos de consumo. Por eso, de lo que se viene hablando desde hace algún tiempo, porque es imprescindible hablar de ello, es de plataformas de innovación. Plataformas de innovación conviene ir mucho más allá de lo que sería una visión exigente de políticas públicas. Va mucho más allá. Una plataforma de innovación implica ser capaz de catalizar y de motivar actores muy complejos, de organizar la actuación de actores muy complejos, de ir identificando nuevos actores que en un primer momento no podíamos tener identificados. Y los que han trabajado en vehículos, en el tema de vehículos distribuidos desde el momento, pues saben que, por ejemplo, el típico actor no tradicional, y hay muchísimos actores no tradicionales que es clave, son los administradores de fincas, para que esto pueda prosperar en el nicho del sector residencial. El desafío en términos de implicar todo el talento, todo el conocimiento, toda la capacidad del sector público y privado puede tener una expresión en la jornada de hoy, promovida por Sociedad Civil en sede parlamentaria, y tenemos un filósofo en España que viene desde hace mucho tiempo hablando e insistiendo en esto, se le invita a foros públicos, se le invita a foros empresariales. Yo la primera vez que le escuché fue en Telefónica, en el año 2008-2009, es Daniel Inerarity, que habla de democracia del conocimiento. Democracia del conocimiento implica que, además de la democracia por los instrumentos representativos y los intermediarios, que son imprescindibles y los responsables últimos, es vital que pongamos en común con lealtad todo el conocimiento de todos los sectores. Y hoy ha sido un ejercicio de primera aproximación de mucho mérito. Por lo demás, estamos en una sala bien importante, en el Congreso de los Diputados, tenemos detrás a los siete ponentes del texto constitucional, y yo querría recordar la épica y la emoción de aquellos momentos de su esfuerzo, con dos referencias. En primer lugar, querría leer el artículo 45 de nuestra Constitución, celebrando los 40 años, porque el artículo 45 está trasladando un mensaje muy importantísimo a los poderes públicos. La Constitución está diciendo a los poderes públicos que todos, todos, tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Y en el apartado segundo dice, los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Hay un mandato de la Constitución para acometer todo de lo que estamos hablando hoy. La otra referencia, un poco conmemorativa, es el verano del año 2011. El verano del año 2011, en el Parlamento Federal Alemán, todos los partidos políticos, todos, se pusieron de pie y aplaudieron cuando votaron solemnemente su transición, que en ese caso era la transición energética, la transición ecológica, con participación del Gobierno Federal, del Congreso y del Bundesrat, del Senado. Un Senado que, para su fortuna, implica que de martes a jueves, en ese Senado, los representantes de los gobiernos de las comunidades autónomas están hablando todos los días, desde su experiencia, desde su conocimiento, de políticas públicas. De martes a jueves, hablando de políticas públicas. No hay conferencias sectoriales cada cierto tiempo. En cualquier caso, la sesión ha empezado haciendo referencia al paradigma en el que todos nos manejamos. No se niega la mayor, no se niega la mayor. En Catoviche, la COP24, se ha salido con un cierto sabor agridulce. Agrio, por el no reconocimiento más expresivo de las consideraciones del último informe del panel, encargado por el propio Acuerdo de París, pero también reconociendo el aspecto positivo de las reglas del juego que sí que se han aprobado en cooperación, en transparencia, en otra serie de cuestiones. Otra cuestión de la que se ha partido es que, en este contexto internacional, la Unión Europea está tratando de desarrollar, pero tiene que recordar, insistir y mantenerse muy firme su posición de liderazgo. A la Unión Europea le toca ser líder en este esfuerzo global. En ese esfuerzo global hay que colocar en primer lugar, y es algo que se ha subrayado por los ponentes, que la transición debe ser justa. Debe ser justa en términos internos, hay que pensar en los efectos sobre los empleos y, por tanto, ser previsores y solidarios, como dice nuestro artículo 45.2. Hay que ser justos también desde el punto de vista territorial. Y en España tenemos, por fin, se está empezando a visibilizar los déficits en muchos sentidos de la España rural, y es un aspecto que debe ser cada vez más presente. Déficit en materia de transporte, y hemos estado hablando aquí de transporte. Es verdad que todo lo que la Constitución dice en materia de solidaridad territorial está virgen, igual que está virgen todo lo que se dice en materia de planificación. El artículo 131, planificación, está sin desarrollar. El artículo 137, el artículo 145 están sin desarrollar. Estamos hablando de solidaridad territorial. Pero también hay que ser solidarios con otras partes del mundo que parten de una desventaja en términos de desarrollo. Nosotros tenemos que reducir emisiones porque hay sociedades que todavía tienen que seguir emitiendo más emisiones para desarrollarse y nos corresponde a nosotros, por tanto, ser más autoexigentes también en ese sentido. En estos términos de solidaridad territorial ha planificado el conflicto de nuestro vecino y hermano europeo Francia respecto al conflicto que están viviendo. Y esto también se ha señalado como una manifestación de un déficit de consenso. Debe destacarse que en el año 2007, después de las presidenciales de 2007, un esfuerzo y un consenso de todas las fuerzas políticas francesas para crear lo que llamaron el proceso de Le Grenelle de l'Envi-Gonnemant, que fue una especie de pactos de la Moncloa en relación a la transición ecológica en el año 2007. No ha sucedido nada parecido por el estilo. Y desde luego la idea de los pactos de la Moncloa de la sostenibilidad es algo que nos debe inspirar en lo que tuvo de bueno y de autoestima. Respecto al transporte y la movilidad, aunque nos hemos focalizado mucho en el vehículo, se ha insistido en que hay tres grandes capítulos al respecto. Que la Agencia Internacional de la Energía, entre otras muchas instancias, insiste. Pero la Agencia Internacional de la Energía, sobre todo en lo que tiene que rever con las hojas de ruta tecnológicas a las que se refiere. Esos tres capítulos son, primero, evitar, avoid, evitar desplazamientos que no son necesarios. Y ahí hay posibilidades con las TIC y ahí hay posibilidades con la recuperación de proximidad en términos de ordenación urbana y de planificación urbana. En segundo lugar, lo que se llama como shift, trasvase modal a modos más sostenibles, transporte público, en lo que se refiere a movilidad personal o modos no mecanizados. Y en tercer lugar, el capítulo de improve, el capítulo de mejorar, que es de lo que hemos estado hablando sobre todo, de mejorar nuestras máquinas. Pero sabiendo que la mejora de nuestras máquinas tiene que ir precedido de las otras dos cuestiones, de evitar viajes y hacer trasvase modal. No se trata, por tanto, de un mero cambio tecnológico, aunque el cambio tecnológico va a ser enorme y de una gran importancia. Pero no solo se trata de cambio tecnológico. Hace falta una clara visión en ese sentido. Como ya hemos anticipado, eso implica consumo responsable, consumo sostenible, producción responsable, producción sostenible. Y la movilidad sigue subiendo. En movilidad personal, la última encuesta a nivel español, Movilia, año 2007, identifica 3,3 viajes por persona y sigue creciendo. Por tanto, es muy importante la conducta, la cultura de la movilidad. Están entrando nuevos servicios de movilidad personal, porque saben cuál es el negocio. No estaba cuantificado el negocio del taxi muy de autónomos, muy informal. Ahora ya sabemos, el negocio del taxi a nivel mundial son 100 billones de dólares. Y por eso se están haciendo inversiones brutales por parte de empresas que de momento están perdiendo muchísimo dinero. Pero esas empresas y ese sector no implica solo ir a tener una posición lo más fuerte posible del sector del taxi, sino que van a lo que se llama la movilidad personal, que está cuantificado. Morgan Stanley lo cuantificó en el año 2016, lo publicó The Economist, son 10 trillones de dólares al año. Ahora mismo, el 4% de esa movilidad es lo que se hace por ride highly, llamar a un vehículo para que un vehículo te lleve. Todas las estimaciones realistas calculan que en el año 2030 el 25% como mínimo de ese gran negocio de los 10 trillones de dólares va a ser, como digo, ride highly, llamando y que te vengan a ti. Y por tanto, estamos hablando de cosas de una enorme importancia. En esa idea de que no solo es marco, no solo se trata de un cambio tecnológico, la ordenación del territorio ha sido aludida reiteradamente, recuperar la proximidad, recuperar la dieta mediterránea de convivencia mixta, densa. Y se han señalado las circunstancias particulares de los polígonos industriales. Por tanto, eso plantea ser consciente de cuál es nuestra morfología urbana, cómo podemos actuar con esa morfología, pero entramos en un periodo en el que, en términos de morfología urbana, lo que vamos a hacer es, sobre todo, rehabilitar energéticamente integral edificios, entornos ya maduros y no tanto crear nuevos entornos. Aún así, se puede actuar en términos de morfología y las ciudades están demostrando actuaciones. Durante la etapa de Bloomberg, la densificación en Manhattan es un ejemplo. Sea cual sea la morfología, la funcionalidad sobre esa morfología permite grandes ventajas. Por ejemplo, en transporte público, por hablar del caso de Madrid, con la morfología actual, funcionalmente no tenemos una M45 de transporte público. No hay una oferta orbital ni de movilidad transversal periferia a periferia de transporte público. Y, en cualquier caso, los accesos sean transversales o sean de sentido radial, permiten soluciones de bus o vehículo de alta ocupación con carácter reservado. Poner conos en carriles de entrada y salida, según convenga, no solo en sentido pendular, sino en el acceso a los polígonos, ahora mismo podría ser una de las mayores demostraciones de infraestructura inteligente y de optimización de infraestructura inteligente, poniendo conos. En las ciudades norteamericanas, de media, un cuarto de la superficie se dedica a parking. Y eso sucede ya en nuestros polígonos en un 20% y es algo a evitar. Consideraciones, por tanto, ir más allá del cambio tecnológico, consideraciones de salud que se han insistido en términos de calidad del aire, en términos de hábitos y de sedentarismo. Hay estudios que consideran que es mayor el impacto sobre la salud de nuestros hábitos sedentarios aún que el que se deriva de los contaminantes locales. Pensemos en nuestra infancia, pensemos en nuestra juventud. Y siempre se ha insistido mucho en transporte público. Hay que reconocer que España, en transporte público en general, tiene una buena situación. El Observatorio de Movilidad Metropolitana, comparativamente, identifica en un 30% los desplazamientos en España de personas en transporte público. La media europea es del 21%. Pero eso implica más planes de movilidad urbana sostenible, más planes de transporte al trabajo y no dejar de hablar de transporte público. Últimamente se han puesto muy de moda los temas de los sharing, pero los sharing en estos momentos en la Ciudad de Madrid, que es un caso muy interesante, muy estimulante y que hay que aplaudir, son entre 10.000 y 15.000 viajes en bicicleta pública al día o todos los sharing de cuatro ruedas y de dos ruedas pueden estar en 30.000 viajes. Transporte público al año, para que se hagan una idea, son 1.500 millones de viajes en transporte público al año, que eso en una media al día estamos hablando de cuatro millones de viajes. Transporte público que es la columna vertebral de una sociedad. Una sociedad moviéndose y una ciudad moviéndose. Se han planteado inquietudes en materia de fiscalidad. Creo que con mucha responsabilidad se ha señalado lo que implica previsiblemente las reducciones de fiscalidad. Sabemos que hay una parte de fiscalidad que tiene dos rendimientos, el rendimiento de ingresos y el rendimiento social. Tenemos que dar por bienvenida la reducción de, digamos, el primer rendimiento económico si estamos consiguiendo un elemento disuasorio. Y por eso es tan importante reajustar la fiscalidad para mantenernos en los niveles de ingresos para mantener nuestros servicios públicos. Muy importante también los tiempos de la industria. Un vehículo requiere una línea de producción y una línea de producción requiere un diseño y una inversión. Los tiempos de la industria son tiempos largos. Por eso mismo es tan importante consensuar hojas de ruta tecnológicas. Y por eso mismo no es algo que se pueda dejar superficialmente a lo que se llama mercado tal cual. Y por eso las grandes innovaciones tecnológicas se han producido con un liderazgo público muy importante que ha dado señales y seguridad en la inversión de la tecnología. Neutralidad tecnológica, cuestión en la que se ha hablado. Neutralidad tecnológica entendiendo que no se dice tecnología ABC, que se dice la tecnología que sea, pero que su comportamiento en términos de emisiones de CO2 sea esta, tanto del pozo a la rueda, como de la rueda al tubo de escape, tecnología tecnológica. Bueno, manejemos barámetros. ¿Cuáles son las emisiones de NOx? ¿Cuáles son las emisiones de partículas? ¿Cuáles son las emisiones de que todas las tecnologías tienen un juego? Es verdad que hay mensajes positivos que se han dado aquí y que es muy importante también proteger los mensajes positivos. La Agencia Europea de Medio Ambiente, a la que se ha citado en el año 2002, sacó por primera vez un informe que se llamaba Señales Vitales. Es, demos importancia, pongamos el foco en lo que está yendo bien, porque si no nos vamos a deprimir y más los que estamos en estos ámbitos y podemos caer en el síndrome del estrés ambiental y hace falta energía y vitalidad. Esto lo promovió Domingo Jiménez Beltrán, que era entonces el director de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Nuestro sector de la industria de automoción internacionalmente está reconocida como de una gran capacidad, de una gran fiabilidad, de un gran talento y en ese sector hay que destacar la labor de responsabilidad y de inteligencia de los sindicatos. La experiencia del sector de la automoción y el comportamiento y el diálogo con los sindicatos es de una importancia enorme como para confiar en lo que venga de aquí adelante. Es verdad que se habla cada vez más de los CEOs de las empresas de automoción, que ya no son empresas que fabrican vehículos, que son empresas que son proveedoras de servicios de movilidad. Bueno, ya veremos cómo evoluciona todo. Hay otros sectores, esos son los energéticos, las TIC, y todos sabemos esos 10 trillones de movilidad personal que están flotando en el ambiente. Pero más allá de la movilidad personal, un aspecto que sí que es muy, muy importante y un mensaje muy importante de esta sesión es la distribución urbana de mercancías. Igual que la peatonalidad ha sido un factor invisible que no aparecía ni siquiera en las matrices origen-destino de la planificación de la movilidad, era como si no existía. En la agenda política, la movilidad de transporte, la paquetería en las ciudades no existe, no tiene relevancia, perdón, no tiene relevancia. Y es de una importancia tremenda y debería estar en primer lugar en la agenda política, más en lo que nosotros estamos hablando. La Agencia Internacional de la Energía viene haciendo un seguimiento de los planes de acción climática de los países en relación a los objetivos de París. E identifica que este tema está prácticamente en un segundo o tercer nivel, salvo en China. China, que tiene un liderazgo en materia de baterías, está dando una importancia enorme a sus furgonetas. Y esto es importante porque, escuchando a UNFAC, es verdad que España comparativamente está retrasada en vehículos eléctricos, pero está bien posicionada en furgonetas eléctricas. Y las furgonetas eléctricas es el nicho más importante. Su utilización multiplica por 14 lo que es un vehículo privado. Por tanto, es algo importante, pero aquí también hay un aspecto social de importancia. Y es que, igual que en los años 40-50 el taxi era un recurso cómodo para el autoempleo y tenía una vertiente social de resolver segmentos amplios de población a través del taxi, eso ha ido pasando en las últimas décadas con el sector del transporte. Y en el sector del transporte tenemos a un montón de autónomos y su capacidad para cambiar vehículos es complicada. Y su capacidad para asumir un pequeño incremento en el combustible es personalmente dramático. Con lo cual, hay aquí exactamente lo que es la distribución urbana de mercancías y sus características sociales, profesionales, etcétera, algo que requiere una profundización enorme, seria y rigurosa. En el ámbito de la investigación ha quedado, yo creo que muy clara, la importancia de reforzar la investigación y la inversión en baterías en el sector de las furgonetas, el aire metal, que se ha mencionado como un aspecto clave estratégico, y la oferta comercial, la exigencia de que haya mucha más oferta comercial. Bueno, terminando, no hay un verdadero problema en principio en materia de red eléctrica. No se ha dicho, pero todos hemos leído estudios ya en el año 2009, donde sin hacer inversión en generación, transporte, distribución, podía haber en España tres millones, se dijo en el informe de la Real Academia de Ingeniería, tres millones de vehículos, 15% de penetración en lo que es el parque automovilístico, sin inversiones, haciendo carga inteligente en Horas Valle. La importancia de la inteligencia en nuestras redes es enorme para todo lo que estamos hablando. Hay también estudios de hasta seis millones, oportunidades económicas, oportunidades en la industria, desde luego, y requiere que España, en su conjunto, tenga un liderazgo que esté ahí, con su talento, con su capacidad. Hay una expresión de la España rural que puede ser aplicable a nosotros, y es la cebada para mí, la viña para mi hijo y el olivo para mi nieto. En el sector de la automoción tenemos que fijar cebada, tenemos que fijar viña y tenemos que fijar olivo, y sabemos de lo que estamos hablando. Y para todo eso se requiere, por tanto, coordinación, armonización, sentirnos inspirados por ese artículo 45, comprometido, pero en España tenemos una asignatura pendiente enorme, y es la coordinación, la cooperación, la planificación. El artículo 131 de planificación está inédito, y en coordinación y cooperación, el Tribunal Constitucional, desde que surgieron los primeros conflictos en el año 81, empezó a dictar sentencias, no ha parado de sentar una doctrina que ha empezado a entrar en las leyes de manera casi invisible a partir del 99, 2000, 2005, 2007. Tenemos que conseguir coordinación, cooperación, armonización, y ese es el reto con liderazgo y con valentía. Una última mención para un politólogo español que está en Estocolmo, Víctor Lapuente, que hace unos años nos dedicó su libro Exploradoras frente a chamanes. Las cosas no son perfectas, hay que echar a andar, tratar de ser leales. El principio de lealtad institucional está en la Constitución alemana, lealtad federal, en el nuestro no, está en esas leyes después de la jurisprudencia. Con lealtad tenemos que ser capaces de que haya más iniciativas valientes. Decía Josh Steiner, respecto a los ecologistas, se les puede hacer muchos reproches a los ecologistas, pero el mayor reproche que se les puede hacer es que no hayan aparecido antes. Ese es el último mensaje. Atrevámonos y seamos leales, y seamos capaces de coordinarnos, y rindemos el tributo a nuestra Constitución, haciendo una transición de consenso, como los alemanes nos demostraron en el año 2011. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias Antonio, y de nuevo gracias a todos ustedes por su asistencia y por su participación, y esperemos que podamos hacer algunas nuevas jornadas al respecto. Muchas gracias. 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 Gracias.